La espera terminó y Disney develó la atracción Guardians of the Galaxy Mission Breakout, basada en los personajes de la exitosa película Guardianes de la Galaxia. Esta es la primera atracción de Disney en Estados Unidos en mostrar a los héroes de Marvel y Dave Chapek, presidente de parques y complejos de Disney, afirmó que solo es el inicio. Las estrellas de la cinta y su director James Gunn se involucraron en la creación de esta atracción y también estuvieron presentes en la inauguración. Based on movies that I helped to create, I would like to introduce to you a few of the stars of Guardians of the Galaxy. First of all, she plays Mantis Pom Klementieff. Michael Rooker. And finally, I'd like to introduce to you the one, the only, Zoe Saldana. To be immortalized in a Disney ride is something that I would have never imagined. And I'm so happy someone else did it for us and that I'm a part of it. It just feels really special. Zoe Saldana, que interpreta a Gamora en Los Guardianes de la Galaxia, tuvo una semana llena de actividades, ya que también aparece en Avatar y estuvo en la inauguración del mundo de Pandora en el Disney Animal Kingdom en Orlando. It just makes me feel really special. I'm a part of two films that are really a favorite amongst younger audiences. And to me, I take great responsibility knowing that I get to have that. Oh my, he's here. He's here. Everyone, prepare yourselves. Terrence, may I present to you... Benicio Del Toro interpreta a Tanya Lee Chivan, el coleccionista. Su personaje es quien nos invita a ver esta fortaleza y su colección privada. Del Toro ahora ha quedado inmortalizado en una atracción Disney y para este actor es algo surreal y emocionante. I just walked in and there's a statue with my face on it and I walk in and there I am talking and people are going to see this. And the ride is a blast. Ladies and gentlemen of Terra, the Tybun collection is officially open. Desde Anaheim, California, Alejandro Cevilla. Just a day.